Respecto a las acciones que realizamos como Ministerio Público en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria y si posiblemente después de realizar esta presentación también pueden proyectar después de esto un esquema donde ustedes pueden tener el panorama completo de la red de sociedades utilizadas. Entonces, iniciamos con que la Superintendencia de Administración Tributaria, si pueden correr la diapositiva, presentó denuncia en contra de la entidad mercantil Grupo Simple y Sociedad Anónima, que es la que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial La Barata por la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que han afectado la economía nacional. Resulta que la Superintendencia de Administración Tributaria, utilizando todas las herramientas que explicó el señor superintendente, por medio de la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central, realizó una auditoría correspondiente al periodo 2017 al 2019 y pudo determinar que el contribuyente tuvo ventas por valor neto de 427 millones 330 mil 530 quetzales con 70 centavos, provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito. Entonces, en eso tenemos que prestar mucha atención, que la auditoría realizada abarcó las ventas realizadas o que mediante la utilización de tarjetas de crédito, es decir, esta auditoría aún no incluye las ventas realizadas por esta cadena de supermercados en efectivo, es decir, que se estima que hasta el momento se ha auditado el 35 por ciento de las ventas correspondientes a ese periodo. Al observar los reportes de pago de impuestos, el mismo asciende a cero quetzales en lo que respecta precisamente a las ventas realizadas mediante la utilización de tarjeta de crédito como medio de pago. En ese sentido, hasta el momento la auditoría en forma preliminar ha determinado que la defraudación al fisco entre 2017 y 2019 asciende a 150 millones 420 mil 347 quetzales con siete centavos, de los cuales 43 millones 587 mil 714 con 39 corresponden al impuesto al valor agregado y 106 millones 832 mil 632 con 68 centavos corresponden a impuestos sobre la renta. Independientemente de lo que haya expuesto, resulta que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años a proporcionar información a la superintendencia de administración tributaria. Para la fecha en que fue realizada la diligencia no había sido posible realizar auditorías sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado derivado de la naturaleza del negocio. Quiero que pongamos especial atención en esto. Resulta que de acuerdo con la información que nos proporcionaron los auditores de la superintendencia de administración tributaria, al requerir a la entidad la información correspondiente a las ventas en efectivo, el escudo era que debido a la pandemia no podían ellos tener personal que proporcionar a dicha información, lo cual es paradójico porque este tipo de negocios precisamente es de los que nunca cerró durante la época de pandemia, tomando en consideración que la mayoría de productos que son proveídos por el mismo son artículos considerados de primera necesidad. Ahora veamos por lo estimado en ventas, nuevamente explicando que como se indicó que hasta el momento se ha podido auditar sobre la base de más de cuatrocientos veintisiete millones de quetzales, que ha sido ventas en las que se utilizó como medio de pago tarjeta de crédito. Se estima que esta cifra corresponde a la tercera parte del total, ya que al integrar las ventas en efectivo, se prevé que la auditoría final deberá tener la base de mil doscientos millones de quetzales que corresponde al volumen aproximado de ventas realizados por la cadena de supermercados en el periodo investigado. Y contarles también una serie de situaciones. El día dos de diciembre se realizaron una serie de diligencias. ¿Por qué el dos de diciembre y por qué se está informando hasta el siete de diciembre? Resulta que para ese momento la investigación estaba en reserva y la misma fue levantada el pasado viernes cuatro de diciembre, y es por ese motivo que hasta hoy podemos informar a la ciudadanía. La superintendencia de administración tributaria ya informó de las diligencias que han realizado. De la misma manera procedo a informar que entre las diligencias que ha realizado la fiscalía se encuentran las siguientes. Se requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios. Se requirió autorización judicial para requerir información a entidades bancarias. Se requirió y se realizó diligencia de allanamiento, inspección, registro de bien inmueble. Se secuestró evidencia tanto en formato físico como en formato digital. Se autorizó por parte del órgano jurisdiccional la extracción de información de dispositivos electrónicos, así como la autorización para que se entregara la información obtenida en las diligencias a los personeros designados por la superintendencia de administración tributaria para continuar con la información total de ventas que incluyan también las realizadas en efectivo. Se requirió la detención y fue ordenada por el órgano jurisdiccional la detención de Francisco José Barrios Hernández por el delito de defraudación tributaria, quien además de ser representante legal está directamente vinculado por la propiedad de los negocios y a requerimiento de la superintendencia de administración tributaria, el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de intervención. Es decir, en este momento la sociedad se encuentra intervenida y quien está a cargo es un interventor que fue propuesto por la superintendencia de administración tributaria y eso es lo que tenemos por informar por esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sandoval.